Cuando te fuiste mamá Y tú el martillo Yo no dormía mamá por el despleno Y ahora me acuesto y tuve y me toca el sueño Y ahora me acuesto y tuve y sigo durmiendo Es que yo vivo como se vive Es que yo vivo como se vive Como las aves volando libre Como las aves que yo vivo miraré Tengo compleja y mamá de sumador Tengo compleja y mamá de sumador Que pasa el tiempo y tuve de flor en flor Que pasa el tiempo y tuve de flor en flor Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá Y eso que estoy enamorando Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá ¡Ay! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá!